He buscado mil maneras de llenar el vacío que dejaste en mi alma cuando te perdí Te he buscado en tantos besos, he destrozado corazones pero siempre regresa este deseo de ti Tantas, tantas, tantas mujeres y ninguna se parece a ti y aunque en todas te busco con ninguna siento lo que contigo sentí Tantas, tantas mujeres y ninguna se parece a ti y a ninguna siento como a ti que no daría por tenerte aquí Te busco, te busco y no sé de ti que ya de tanto buscarte yo me perdí Tantas mujeres Jesús de Veracruz Oye, qué placer, queridos amigos, qué placer estar una vez con ustedes y recibir aquí a Juan Salazar ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy contento de estar acá contigo, muy bien acompañado Oye, qué temazo Muchísimas gracias, muchísimas gracias Una canción que escribí con un amigo que se llama Rolando Lesmo Que es la que estamos promocionando ahorita y bueno, nos ha dado tantos frutos tan bonitos ahorita Estamos, es un año que estamos cerrando, sembrando, sembrando mucho Y esta canción es parte de eso que estamos haciendo y bueno, ya se coló en el top 20 nacional Yo nunca había estado posicionado en estas listas para comenzar a platicar Entonces, que esta canción, que es una canción de mi autoría, que es la primera canción que sale de un disco Que se estrena el año que entra Que llegue al top 20 y que sea mi primer sencillo y además bajo el sello de Gerencia 360 La verdad es que, pues nos llena de gusto a todos La está rompiendo con todo O sea, está cerrando el año con broche de oro totalmente Es adiós Es mi regalo de cumpleaños Además, o sea, ¿cuándo cumples años? El 22, ya O sea, ya Oye, y ahora, digo Salvo lo que muchos puedan pensar Cuando cumples tan cerca de Navidad Como que no se acuerdan tanto, ¿no? Entonces, ahorita está padrísimo que la estés logrando de esta manera Y que estés haciendo esto tan increíble con esta canción Que, dicho sea de paso, el video está buenísimo Paola, quien te acompaña, también es una súper modelo Y está, o sea, está padrísimo también toda la actuación que tiene ella ahí Y digo, o sea, ¿qué más necesitas ahorita? Ya nada más seguirle para adelante y que salga No hay más que seguir trabajando, trabajar el triple Estamos trabajando durísimo en la promoción de esta canción, fíjate Así es Ya tenemos tres semanas ahorita que Casi que sin llegar a casa, casi un mes más Este, tenemos siete meses trabajando en un disco Siete meses de En los que yo creo que cuatro meses estuve viviendo en el estudio de grabación Sí, claro, claro Literal viviendo, viviendo Sí, ahí dormía, ahí comía Así literal, literalmente conviviendo Este, y pues sí, la verdad es que todo este trabajar que hemos estado Le hemos metido tanto amor a esto que yo creo que se ve reflejado en los resultados Yo digo que el amor que le metas a un proyecto siempre se va a ver reflejado en los resultados Y pues este, no fue la excepción Este proyecto no ha sido la excepción Y bueno, estamos muy contentos por todo eso que tú estás mencionando ahorita Y por lo del video, pues la verdad es que el video sí Fue un video que inclusive hasta nos la pasamos increíble Fue un video que grabamos en una jornada de nueve, diez de la mañana Como hasta las cuatro de la mañana Pero nos llevamos todos tan bien que ni se sintió Y ahí sí, la buena vibra del video, ahí se ve el trabajo Sí, se ve completamente reflejado Que hubo mucha química Que hicieron un match perfecto Entonces qué padre Que tengas estos resultados Pero bueno, eso ahorita Hablando de este sencillo Y de lo que estás trabajando ahorita Pero obviamente llevas mucho tiempo Ya con Impulsando tu carrera Empiezas a los dieciséis, ¿no? Aproximadamente, como lo dices Ya tengo como once, doce años en esto Tengo aproximadamente unos ocho años Yo creo dedicándome lleno a esto ya completamente Este, pues sí, es bastantito Se dice fácil Pero ha sido una universidad con maestría Todo esto Exactamente Así lo veo Porque haz de cuenta que apenas estamos saliendo Ya saliendo de A los guamazos Apenas preparando Ya presentando la tesis, ¿no? Exactamente Con esta canción Con tantas mujeres Apenas estamos saliendo de la universidad Apenas estamos presentando todo esto, ¿no? Así es Entrando al mundo real Ajá Y este... Sí, hombre, sí Hace muchísimas cosas que hemos pasado Que he pasado durante todos esos Esos años Que la verdad ahorita Yo creo que eso me ayuda mucho A estar tranquilo A estar calmado Con todo lo que pasa Con todo lo que viene sucediendo Este... De que no volarte No hacerte... Sí, no perder el piso Porque sabes que... Que no es nada fácil Y así como no es fácil Y así como llega se va Además Exactamente Así como llega se va Sí, entonces Está acá en hijo Pues qué padre Que... Que... Digo, que todo este esfuerzo Yo esté teniendo el resultado Que obviamente tú has esperado Desde el día uno Y bueno Tienes más temas Claro Sí, pues todos los que vienen del disco Fete que Este es un disco que... Que... Pues tú me digo Escribimos desde la primera letra De la primera palabra Son todas tuyas Sí Pero con varios compositores Digo, la música es para compartir Sí, claro Uno puede simplemente agarrar Y ponerte Ay, ok, ok Mis canciones Y tantas, no O sea, para esto Escribimos 40 canciones Fueron pocas yo creo Para este disco Es que escogimos 12 Ok Este... Con varios compositores Con varios amigos En diferentes ocasiones Este... Fueron saliendo Y... Pues sí, fíjate Y de hecho Pues es un disco que Vienen probablemente Dos duetos Dos duetos probablemente Uno que ya está hecho Que es con una amiga Que se llama Marían Santos Y yo probablemente Porque el otro Ya está hablado Ya está todo planchado Para que suceda Solamente que no sea grabado Por cuestiones de logística De tiempos Ajá Y mientras no esté Tampoco hay que volarse Porque... Exactamente Todo puede suceder Si es con un amigo Un amigo fíjate ahí Este... Que... Que ahorita ya se fue también Inclusive anda con la familia Pues al fin de año Y todas esas cosas Pero ya también estamos De que pues yo lo grabo acá Pero pues bueno Mándame las cosas Esas como es No es lo mismo Pero pues ahí Vamos a hacerlo Vamos a intentarlo Entonces probablemente Vienen dos duetos Uno de ellos Con una amiga Que se llama Marían Santos Que ella canta increíble Y que incluso Ya estuvo nominada Al Grammy alguna vez Está muy talentosa Y es que bueno Y es que bueno Una cosa es Te escuchas en el disco Te escuchas en las plataformas Tal Ves el video Y dices Canta muy bien Lo escuchan en vivo señores Canta increíblemente bien O sea porque de repente Y siendo honestos Escuchas a alguien nuevo Y dices ¿Será su voz? ¿Estará arreglada? ¿Le moverán ahí? Pero no O sea esa voz Ese talento Es totalmente real Tienes una voz increíble Qué bárbaro Sí digo Ahorita que estaba aquí Echándose el O sea Ensayando para empezar No saben O sea una voz es otra Ni bocina necesitamos aquí Caray Entonces el que sabe Hacer las cosas Las hace Y como debe de ser Entonces ¿Qué te parece Que te avientas El tema Que dices Que va a ser la dueto? Esta canción Se llama Capricho De mi corazón También Digo Todas las canciones Tienen una historia Todas las canciones Tienen nombre Y apellido En especial en este disco Este disco Tiene nombre Y apellido O sea 12 nombres Con sus apellidos Uy Ya se llama Capricho De mi corazón Dice Ok Por ti he escrito Más de mil canciones Y es que te pienso A diario Y por las noches De mis sueños No te puedo Arrancar Y aunque parezcan Sueños Imposibles No puedo ser El dueño De tus besos Yo sé que un día Puedo hacerlo Realidad Y aunque no pueda Tenerte Y no estés Aquí en mi cama No voy a dejar De amarte Porque eres Porque eres Un capricho De mi corazón El motor De todo lo que hago Te robaste Toda mi razón Un capricho De mi corazón Que no acepta No estar a tu lado Y no entiende De resignación Sé que tarde O temprano Me vas a entregar Tu amor Capricho De mi corazón Se llama esta canción O sea Exactamente Oye Digo sí Todos los temas Son así De suavecito Son totalmente Dedicados al amor No hay uno más Como más bailable Más Hicimos De hecho sale el 27 De este mes Sale un tema Para la gente Que escucha nuestra música En plataformas digitales Que va a ser Un tema en banda Nos estamos promoviendo Ahorita el mariachi Vamos a dedicarnos a eso Pero ahorita vamos a sacar Un tema de banda Este Exclusivamente para la gente Que escucha nuestra música Ahí en las plataformas digitales Este Y sí Sí hay temas bailables Pero quiero que lo vean Yo no lo voy a decir Pero es así como No quiero ni decir Ni el nombre Más vale Más vale Esperemos Las plataformas En todas estas Ya ahorita En todas las plataformas digitales Claro sí Ok Spotify, iTunes Todas las demás Que no con ni cómo se llaman Ya son muchas Son bastantes Pero en todas Estamos ahí presentes Y bueno YouTube obviamente En la cuenta de Gerencia 30 Que es la disquera Ahí están los videos Ok Redes sociales Lo mismo Sí Redes sociales Como Juan Salazar Yo siempre dejo mi cuenta de Instagram Que es la más fácil La más viable Que tenemos todos a la mano Este En mi cuenta de Instagram Estoy como Juan Salazar Así me pueden encontrar Facebook también Todos estamos igual Juan Salazar Ok Y si le ponen la arroba Es arroba Juan Salazar JS De Juan Salazar Todo pegado Ah perfecto Entonces así como que tú digas Difícil no está Para quienes ya lo siguen Obviamente pues ya Saben la calidad de artista Del que estamos hablando Y quienes no Los invito completamente A que vayamos Y sigamos a este gran artista Porque además Tiene un gran Gran futuro Estuviste Digo Empiezas ya En un programa En los Estados Unidos Ajá Sí Fíjate que estuve en Los Ángeles Este noviembre Se cumplió un año Ajá De que terminamos Ese compromiso Allá en Estados Unidos Que es un programa Que se llama Tengo talento Mucho talento Ajá El programa La verdad es que algo Bien padre Un programa que a mí Desde el principio Desde el día uno Que incluso antes De las transmisiones Primero Haces el casting Ajá En una En un restaurante Donde toca Esta vez a mí me tocó Yo lo fui a hacer Este Bueno mi hermana Fue la que me dijo Vente a Los Ángeles Y este Vente a calarte acá Este En el programa Este ¿Por qué fue eso? Porque Digo pues si ya vivía de esto Ajá Este Estaba pasando por un momento Ahí medio Medio incómodo Ya Cansado Estaba un poco cansado Yo la verdad es que yo Vivía ya de la música Y me iba bien Estaba muy feliz Este Pero Pues bueno Termina primeramente El tema de lo de Estaba yo en una compañía Digamos que estaba trabajando Con alguien Y llegó un momento En que dejamos de De promover Música De estar creando música De producir música Y un momento simplemente Con lo que ya teníamos Ya estábamos parados Nos estábamos un rato parados Sin nada más que estar Haciendo eventos Y tocando Y la verdad era una cosa Como que Uno lo que hay Bueno en mi caso Yo lo que más añoraba Pues es que la gente Escuche mi música Claro No era lo que tú querías Estar estancado Porque puede Hay mucha gente Que está muy cómoda Tocando en un lugar Y en un grupo Y tan tan ¿No? Este Y que les guste Y así están felices Uno Yo lo que busco O buscaba El es crecer Precisamente lo que está pasando Ahorita es Crecer que la gente Escuche nuestra música Sí por supuesto Ese tipo de cosas Para eso te avientas Tantas historias de amor Para poder escribir Y aventarte Lo bonito de la vida Total que Que Ya no estábamos Haciendo eso ¿No? Entonces ya está Por esa parte parado Y luego tú hay Unos temas personales Así de que Una relación Medio tormentosa Que ya terminó Que de ahí viene Gracias por el horror De ahí vienen Muchas cosas Hombre Y este Eso Y luego ya sumado Mi madre falleció Dos años antes Y haz de cuenta Que a mí me cayó El balde de agua fría Pero al segundo año O sea como que El segundo año Fue como que Espérate ¿Qué pasó? Llegó un día Que pareciera Que me había fallecido Un día antes Me pegó así durísimo Entonces traía Un despapalle emocional Durísimo Que dije No ya necesito Una vida más calmada ¿Qué está pasando aquí? Necesito una vida más calmada Ya esto de la música Es demasiado estrés Demasiado despapalle Bye Y ya mi hermana fue la ¿Cómo crees? Estabas por rendirte En la música No ya había dicho Yo ya había dicho Que ya bye Te lo prometo Yo hablé con mi hermana Y ya le dije La platiqué todo Lo que te acabo de contar Ya con lujo de detalles Sí, sí, sí Y este Ella fue la que me dijo No, mi niño Digo no hombre Vente a Los Ángeles Vente a Los Ángeles Y vamos del casting De lo de Tengo Talento Te invitaron Este, ven Y ya Fui al casting Y literal En un restaurantito De De Allá de por Los Ángeles En la carretera En un freeway Restaurantito O sea Ni cien personas Menos O sea Y bueno Desde que llegué Pues llegué yo solo Con mi guitarra Ya me enchufaron La guitarra Este Ya solo yo Con el atril Enfrente de la gente Que estaba comiendo Que estaba ahí Porque iba a hacer El casting De Tengo Talento Entonces rollo Ok Y bueno pues Les canto yo una canción Y este Y cuando termino Toda la gente se para Y los meseros también Se paran Aplauden Y salen los cocineros Y salen a aplaudir Y todo eso Y yo sentí tan bonito Dijeron ¿Quién es ese muchacho Que canta tan bonito? Te lo juro que yo Sentí tan bonito Claro Fue un momento así De que dije Espérate Por esto es que yo hago música Por la conexión Que hago con la gente Por lo bonito Que se siente esto Y como que me di cuenta Porque yo era yo solo Contra el mundo O sea yo solo Con mi guitarra Contra gente Que no me conocía Contra un mundo nuevo Le dijo José Alfredo Y quizás ahí Eran nada más Cien personas Pero ahorita Te puedes dar cuenta Ya por la reproducción En las vistas que tienes Que ya no estás llegando a cien Estás llegando a Sí Y bueno pues Hazte cuenta Que desde que salí De ese casting Ya salí con otro chip Ya salí con de que Por esto es que hago música Ya me regresé A San Luis Potosí Que es donde yo estaba viviendo Ajá Y ya Pero con otra mentalidad De que caray Este rollo es lo mío Pues por eso ¿Cómo va a salir de esto? Sí claro Ya me hablaron Me hablaron a los 15 días Tres semanas Que me regresara a Los Ángeles Y que fuera Que fuera a hacer el casting Otra vez De Tengo Talento Allá Este pero ya televisado Enfrente de Don Cheto Ana Bárbara Pepe Garza Ya como el siguiente nivel Ajá lo mismo Pero ya como que el filtro Pepe Garza Yos Favela Ana Bárbara Y Don Cheto Ajá Y fui y les canté la misma Dijeron Canta la misma canción Con la misma destuera Todo igual Ya fui y hice lo mismo Y bueno un par de meses después Este Un par de meses Pues ya terminé ganando El show Un par de meses Gané Ay pobremente Gané La gente me apoyó Y gané Y luego ya un par de meses después Pues termino Firmando congerencia Tredecente Y un par de meses después Sale tantas mujeres Y pasa todo esto Y un par de meses después Aquí estoy contigo Estás aquí con todos nosotros Platicándonos tu historia Que está increíble Y te canto la canción esa Por supuesto Por favor Que fue la del casting A ver Es una canción que siento Así como que muy Muy mía Sí claro A pesar de que es un cover De Don Sergio Vega Ok Este Me sudaron las manos Es que con justa razón Y obviamente la sientes tuya Porque O sea Es parte Literalmente es parte ya De tu historia Esta canción Sí Hace cuenta Que yo la siento muy así Yo siento una canción Que muy muy mía Y fíjate que Inclusive Ahí en YouTube Ahí tiene bastantes reproducciones Esa canción Y este Es que con esa voz Cómo no Qué diablo Muchas gracias No es que cantas padrísimo Digo Te das cuenta De que sí Tienes talento Mucho talento Con justa razón La ganaste Y qué padre Conocer personas como tú Porque además Alivianado Súper divertido O sea Desde que llegó aquí Señores Con toda la energía Con toda la O sea Esa buena vibra Que Que deberíamos de tener todos Para poder triunfar En este mundo Porque la verdad Es que nos hace falta Nos hace mucha falta ser Pienso yo Como tú Así con esa alegría Con la que entraste Con la que cruzaste Estas puertas Entonces Muchas felicidades Y digo Pues nada más Agradecerte infinito Que te hayas tomado el tiempo De venir aquí De platicar con nosotros De abrirte De platicarnos Esta historia De lo que has recorrido Que ya es bastante Digo Ahorita lo platicamos En 15 minutos Pero Pero es mucho Mucho camino Y estoy segurísimísima De que De que vamos a seguir Escuchando muchísimo Más de ti Primeramente Muchísimas gracias Por tus palabras Hombre yo Feliz de estar acá Súper a gusto La verdad es que ha sido Un día largo Pero bueno Siempre hay que sonreír Siempre hay que estar Hay que recibir a la gente Con una buena cara Eso es un hecho Siempre hay que recibir A la gente con una buena cara Igual despedirse Entonces De verdad Muchísimas gracias Gracias por el espacio Gracias por el tiempo Y primeramente Dios Que nos sigamos viendo Claro que sí ¿Cómo te ha tratado Guadalajara? Increíble Increíble Todo desde que me bajé El avión Qué padre Me da mucho gusto Digo Dicho sea de paso Guadalajara es una ciudad bonita Lo es Sí lo es Bueno Muchísimas gracias Juan Salazar Por haber estado con nosotros Nos despedimos Y bueno Nada más recordarle Sus redes sociales Obviamente en Instagram Es donde De ahí Todo mundo De ahí parte todo De ahí agarra el monte Para todas las demás Exactamente Está en todas las plataformas digitales Está en YouTube Está en Instagram Entonces ¿Qué más? Pues es lo de hoy Estar haciendo y trabajando Todos los días Exactamente 24-7 Pegarle todo el tiempo Entonces bueno Pues ya es hora De irnos por unos tequilas Ustedes disculparán Sí por favor Digo Viernes en la noche Ya Ya amerita Muchísimas gracias Juan Gracias a ustedes Por el espacio Gracias acá al señor Ahí en la consola A nuestro productor Al señor productor Así es Amigos no me queda más que despedirme Y pues nos vemos la próxima Hasta pronto